Hola que tal amigos aquí pues de nuestro hotel mediterráneo plaza representante mi nombre es cristian romero en el área del restaurante pues invitándoles a que nos visitan a que prueban esta especialidad de la casa que es nuestra parrillada familiar en lo cual consta de pues una rica carne que incluye cuatro cortes de carne de res cuatro cortes de pollo también le incluye chorizo carne de cerdo y unas costillitas todo acompañado de una ensalada fresca su rico chimol pues vegetales frescos y las tortillitas que no deben de faltar también pues las podemos acompañar con ricas bebidas unos cocteles jugos naturales o también si gusta alguna copa de vino o pues nuestra cerveza nacional que es la pilsen y de postre tenemos variedad en esta ocasión pues un rico budín y también lo que no deben de faltar son nuestras pupusas verdad pues los invitamos acá pues aquí en un ambiente bonito familiar pues estamos abiertos los 365 días del año aquí como dicen aquí estamos para servirle y pues invitándolos a todos nuestros amados salvadoreños a que nos visiten verdad que es un placer atenderlos y pues aquí nos encontramos en la colonia escalón pues acá cerca de lo que es el volcán de salvador una vista bonita tenemos todo accesible mall todos oficinas verdad quiere ir a una caminata al volcán quiere ir al mar quiere ir al lago todo lo tenemos cerca también tenemos piscina en un ambiente agradable familiar aquí en el salvador estamos en su hotel mediterráneo plaza y y